El centro del huracán María salió hoy de Puerto Rico tras dejar fuertes vientos e importantes inundaciones. A pesar de que dejó atrás la isla, el peligro se mantiene por los efectos que puede dejar la cola del huracán durante las próximas horas. María ha provocado el desbordamiento de varios ríos de la isla, importantes daños en viviendas y que casi toda la totalidad de la isla quedara sin electricidad y telecomunicaciones. Hasta los momentos no se han reportado víctimas mortales.